Arabia Saudita se prepara para recibir a millones de musulmanes. Son fieles de todo el mundo que vienen hasta la Meca, la ciudad sagrada. Más de un millón de musulmanes ya están en la ciudad. Se espera que en los próximos días lleguen otros dos millones de personas. La peregrinación hasta aquí es uno de los cinco pilares del Islam que todo fiel debe cumplir al menos una vez en su vida. Pero este año un peligro invisible amenaza la salud de los fieles. El coronavirus MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, preocupa a las autoridades sanitarias. De las 58 muertes que provocó en todo el mundo desde su aparición el año pasado, 49 ocurrieron en Arabia Saudita. En la Meca hay 25 hospitales públicos que se preparan para atender eventuales emergencias. El gobierno pidió a las personas enfermas y ancianas abstenerse de asistir este año. En 2003 y 2009 hubo alertas similares para prevenir la propagación de otras epidemias. La diferencia es que esta vez Arabia Saudita parece ser el país de incubación de este peligroso virus. ¡Suscríbete al canal!